El presidente Lenín Moreno anunció que entregará varios bonos a las personas más perjudicadas por los efectos económicos de la pandemia del COVID-19, sobre todo a sectores pobres y a quienes perdieron sus empleos. Hasta mayo, 570 mil familias que perdieron su empleo recibirán 500 dólares cada una. Moreno, que se encuentra en Estados Unidos en una visita que se extenderá hasta el próximo viernes, añadió lo siguiente. Además, 480 mil familias pobres recibirán por el Bono de Protección Familiar 120 dólares cada una y, además, 550 mil recibirán un bono mensual por su situación de pobreza. Estos bonos podrán ser obtenidos por los beneficiarios a través del sistema financiero, público y privado a escala nacional. Para saber si es o no beneficiario, deberá llenar un formulario en la página del MIES, seguir el procedimiento y, en el caso de calificar, el sistema le mostrará sus datos personales y lugares cercanos a su residencia, donde podrá cobrar el bono. El ministro de Trabajo, Andrés Hitch, se refirió al anuncio presidencial. Con esto, el gobierno de Lenín Moreno mantendrá hasta el próximo 24 de mayo, cuando termine su mandato, a más de un millón y medio de familias con un bono mensual por su situación de pobreza. Para Última Hora Ecuador, Oscar Martínez.